Techos tan viejos que se ondularon, como fue allí la vida, las alegrías de las buenas parrandas, los sueños de algodón, que lo condujeron a una quiebra memorable, la cual no terminó en embargo, sino en canción. Señor gerente, ¿cómo voy a hacer? Para pagarle lo que me prestó, llegó el gusano y se comió el arroz, y ahora no tengo con qué responder, y el gerente me contestó, no te preocupes Rafael, la caja te lo arregla bien, para eso soy gerente yo. Ahí, en este mundo de curvas y vueltas, está lo que Escalona llamaba el manantial, una canción que se volvió obra civil, para que allí se bañara su hija Rosa María. Del algodón no quedan sino muros sin funciones, donde alguna vez funcionó un trajinado economato. Los demás, campos baldíos, asaltados por malezas, la naturaleza que alberga un olor mustio a bonanza. Hay hoy una nueva casa, cemento y metal, asediada por emblemas campesinos. Allí regresaron esta mañana los hermanos Namén, sus colaboradores agrícolas, y que encontraron una grata sorpresa que es como la muerte en la vida, la vieja casa de madera intacta en el interior. Aquí están sus recuerdos, están las grandes parrandas, los grandes amigos, los grandes amores con Amaya, sus ratos de alegría y de placer y de sufrimiento a veces también. En el canal Caracol con la cámara de Donald Montaño, una crónica de Ernesto Macausland.